...cómo desarrollarlo y cómo aplicarlo a cada una de sus empresas, productos o servicios. Ok. Bueno, ¿quién soy? Actualmente colaboro como jefe de Mercadotecnia y Medios en una empresa que se llama JPE Consultores. Además de esto, me he desempeñado en algunas otras pymes, aplicando las mejores prácticas de mercadotecnia. Sabemos todos que actualmente lo que está revolucionando el mercado es el social media. Entonces les voy a hablar un poco de cómo empezar, porque aún a la fecha hay muchas empresas que no tienen muy claro cómo empezar en las redes sociales, cómo hacer esfuerzos de mercadotecnia digital. Entonces espero que les sirva, tomen notas, o si no, como dijo Anacar en el webinar, va a estar grabado. ¿Qué es el marketing digital? En lo personal, para mí el marketing digital es el traslado de todas las características que tiene el marketing tradicional al mundo digital. Esto quiere decir que como conocemos la mercadotecnia tradicional, todo puede ser trasladado a un marco digital, a todo lo que es internet, las redes sociales. Todas las herramientas de las que nosotros disponemos, a esto se refiere el marketing digital. ¿Cuáles son los objetivos del marketing digital? Lo primero, como todos saben, la mercadotecnia tiene como objetivo número uno el generar nuevos clientes, aumentar los registros online, aumentar la presencia de marca, generar tráfico a nuestra página web, que esto es el objetivo número uno que debemos de tener. Toda estrategia, todo objetivo que nosotros generemos en este plan debe de ser el generar tráfico a nuestra página o en algunos casos a su blog. ¿Qué buscamos? El reconocimiento y posicionamiento de marca. Recordemos que si el cliente no reconoce nuestro producto, nuestro servicio, es muy fácil que se vaya a la competencia. Si no generamos esa lealtad en él, cualquier cosa lo va a hacer cambiar. ¿Qué buscamos además? La aceleración del embudo de venta, que así se le llama. Necesitamos, las pymes necesitamos acelerar este embudo, porque lo que necesitamos es flujo de dinero efectivo. Ok, entonces, antes de empezar un poquito de esto, deben de tener en cuenta que una página de internet no te hace tener un plan digital. Muchas piensan que con tener una página de internet, pues ya es suficiente para tener presencia digitalmente y esto es erróneo. Bueno, debemos de seguir una serie de pasos que ahorita vamos a ver para realmente armar una estrategia completa de marketing digital y poder lograr nuestros objetivos. Bueno, entremos en materia. Primero lo que tenemos que hacer, estos son los pasos que debe de contener nuestro plan. Es por eso que les digo que tomen alguna notita o que después vuelvan a escuchar el webinar. Primero debemos de evaluar, definir el propósito, redactar nuestros objetivos. Recuerden que nuestros objetivos es la guía que nos va a llevar a cada una de nuestras metas. La importancia que tiene la mercadotecnia de contenidos, las palabras clave que debemos utilizar, cómo debemos optimizar nuestra presencia digital y rastrear y controlar. Nada más como un dato curioso, el 79% de los leads que genera la mercadotecnia, solamente el 21% son seguidos por ventas. Debemos de tener en cuenta que si no tenemos un área de ventas fuerte, bien estructurada y bien diseñada, así la mercadotecnia puede hacer magia si no se le da el seguimiento a los leads, pues jamás vamos a lograr mayores ventas. Lo primero que vamos a hacer es evaluar. El primer paso para armar nuestro plan, así ustedes agárrense un cuaderno, un pizarrón, lo que ustedes tengan ahí para empezar con su plan. Deben de estar atentos a qué está haciendo su competencia, ese es el punto número uno. Todos debemos de tener ya identificados a nuestra competencia. Lo primero es sacar el nombre de la competencia, teclear su nombre en el buscador que sea de su preferencia, ver qué están haciendo, cómo está su página, qué están haciendo en redes sociales, cómo comparten la información, todo, 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 tienen que analizar de arriba a abajo su competencia y plasmarlo. Deben de graficarlo. Acuérdense que esto es una guerra, debemos de saber ser buenos estrategas y generar buenas cosas. Entonces lo primero es conocer a nuestro enemigo, verlo como eso, como un enemigo, porque al fin de cuentas tenemos que luchar por ese segmento de mercado que estamos buscando. Entonces, analizar nuestra competencia es el punto número uno. El segundo es evaluar dónde están nuestros usuarios, porque mucha gente se aferra o piensa que abrir un perfil en Facebook, en Twitter, ya con eso es lo ideal. Lo ideal es ver dónde están tus usuarios, ver si realmente ocupan Facebook, si están en Twitter. Tal vez los usuarios que son de tu empresa, pues no están ahí, están en un bloque especializado, o están en otro tipo de redes más específicas. Entonces es necesario que ustedes identifiquen dónde están esos usuarios. Esto lo pueden hacer mediante, se llama, es una herramienta que se llama registro social. Al entrar directamente a su página, abre el registro social y les dicen que se pueden registrar, ya sea con Facebook, Twitter, Tumblr, Google+, dependiendo, y eso les va a ayudar a ustedes a saber dónde están sus usuarios. Aquí deben de definir su público objetivo, como en la mercadotecnia tradicional funciona igual. Nada más que debe haber un público objetivo para cada red social, para Facebook, Twitter. No se vayan con lo mismo de que es un mismo target group y lo quieran pasar exactamente igual a las redes sociales, porque así no funciona. Tienen que segmentarlo de diferentes maneras. Entonces, este plan digital sí es de mucha talacha de investigación, pero si lo aplican de una forma correcta, les aseguro que van a tener grandes resultados. Entonces, asegúrense de todo eso, de hacer su target, ver de qué rango de edad está en Facebook, en Twitter, en Tumblr, en Google+, dependiendo esto. Bueno, una vez, perdón, que ya está definido su público objetivo, que ya evaluaron su competencia, entonces definamos nuestro propósito. Como pueden ver, este es un ejemplo de una empresa de lados. Esto se llama el ecosistema social. Como pueden ver, al centro estamos como empresa. El primer anillo son todas las redes sociales que ustedes van a hacer uso, ya sea Facebook, algún blog, videos, todas las herramientas sociales que ustedes necesiten para llegar a su público objetivo deben de estar plasmadas. Deben de tener cada una a su propósito definido. No podemos decir, ah, no, pues, ¿por qué? Porque sí, no, debe de haber un objetivo y un propósito para cada red, para Facebook, Twitter, Formsquare. Para cada una de las redes tiene que haber un propósito. No puede ser el mismo para todas, porque no buscamos cosas iguales en todas las redes. El segundo anillo son todas las herramientas que nos van a ayudar para llegar a nuestro público objetivo y medir nuestras estrategias. En este caso, muchos ya conocen HotSuite, Twiddick, Social Mention, un RSS. Para la comunicación interna se puede utilizar Skype. Skype, dependiendo, aquí cada empresa debe de generar su propio ecosistema social. Este es un ejemplo muy simple, nada más para que ustedes puedan ver y entender y ver con un ejemplo cómo es el proceso. Deben de definir su propósito, sus objetivos para cada red, las herramientas que van a utilizar para analizar cada una de sus redes. Entonces, ¿a quién define tus objetivos? Deben de hacerse estas preguntas, son muy importantes. ¿Qué resultado espero obtener? Recuerden que nosotros como mercadólogos, muchas veces la gente de la alta gerencia no ve la mercadotecnia como una inversión, sino la ve como un gasto. Debemos de demostrarles que sí se puede, que podemos recuperar esa inversión y aún podemos generar utilidad. Entonces, pregúntense, ¿qué espero obtener? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar diariamente? Esto es muy importante, ¿no? Porque ahorita que está de moda el puesto de Community Manager, ¿no? Dicen, ah, pues es una persona que se la pasa ahí, no haciendo nada en Facebook, ¿no? Pero realmente estas personas están preparadas. Saben qué compartir, saben de qué se está hablando en ese momento, saben cómo compartir. No es lo mismo poner un hola, cómo están, que estas personas que ya saben cómo llegar a ese público objetivo, con qué palabras, con qué imágenes. Deben de definir el tiempo que cada Community Manager va a estar en las redes, tanto haciendo comunidad como analizando los resultados. Perdón, ¿qué recursos voy a emplear? Lo que les decía, ¿qué herramientas? Hay unas herramientas que son gratuitas como HotSuite, Tweedic, pero hay otras herramientas un poco más profesionales que cuestan desde 5 dólares hasta mil dólares mensuales, dependiendo. Entonces, lo que yo les digo a las personas a las que les doy asesoría es que no necesariamente tienen que pagar eso. O sea, con las herramientas que están gratuitas, ustedes pueden empezar su plan y generar resultados. ¿Cuál es el presupuesto disponible? Esta parte es importante por lo que hablamos de los recursos. ¿Deben de plantearlo a la alta gerencia o a la persona, al director comercial? ¿Cuánto es el presupuesto que se tiene o que se puede destinar al social media, al marketing digital? Si no hay un presupuesto, pues difícilmente no podremos realizar muchas cosas. Esta es otra pregunta que me hacen muy constantemente. ¿Cuánto tiempo voy a actualizar, modificar o crear? La gente piensa que todo el tiempo tiene que estar ahí, pero no. Más adelante vamos a ver qué horarios son en los que tiene mayor impacto la difusión de contenidos en las redes sociales. Lo que yo les recomiendo siempre es tener un plan B por las contingencias y un C y un D. Porque al principio nosotros nos planeamos a lo mejor objetivos muy grandes, ¿no? O divagamos un poco. Entonces, con el tiempo no es malo. Con el tiempo vamos a ir ajustando nuestro plan porque vamos a ir buscando uno y otro objetivo. Entonces, es importante que ustedes tengan un plan de contingencia. De cómo van a hacerles si tal objetivo no está funcionando, si tal herramienta no les está funcionando. Deben de tener como ese plan B de lo que quieren hacer. Recuerden que todos los objetivos deben de ser realistas. O sea, por mucho, porque como mercadólogos, pues a veces sí queremos que en un mes, no sé, suban las ventas un 60%, ¿no? Entonces es medio difícil esto. Debemos de ser realistas. Todo debe de ser medible. Deben de ser alcanzables. Debemos de integrar a toda nuestra empresa. Debemos de integrar al área de ventas, a la alta gerencia, a los de operación. Porque recuerden que los objetivos que nosotros buscamos es generar ventas. Es nuestro objetivo. El objetivo de la mercadotecnia es generar ventas. Entonces, es conveniente que ustedes enrolen a toda su empresa. Bueno, ya tengo todo y ahora qué pongo, ¿no? Es lo que más preguntan las personas. Y ahora qué, qué, ya abrí mi perfil en Twitter, en Facebook, en YouTube. Ya tengo mi canal. Y ahora qué le hago, ¿no? Aquí vamos a hablar un poco de lo que es la mercadotecnia de contenidos. Le voy a dar un adelantar. El marketing de contenidos es una técnica que consiste en crear y distribuir contenido relevante y valioso para atraer a nuestro público objetivo. Muchos de nosotros seguimos a infinidad de personas, tanto en Twitter, en Facebook. ¿Y por qué lo hacemos? Porque realmente ponen cosas que, en nuestro caso, en mi caso, de mercadotecnia, pues realmente ponen publicaciones muy interesantes, estadísticas. Esto es lo que nosotros le debemos de dar a nuestro público objetivo. Contenido de calidad. Y de vez en cuando sí una imagen chistosa. Pero no, o sea, las redes sociales no son solo para poner tal producto dos por uno, oferta en tal curso. Las redes sociales van más allá de todo eso. Recuerden que el propósito del social media es crear un sentimiento en el cliente. No solo venderle. No buscamos ya solo vender. Buscamos esa lealtad, esa empatía. Entonces deben de tener muy en claro esto. Que en el momento que ustedes decidan hacer una estrategia en redes sociales, pues es algo que les va a generar lealtad a sus clientes. Deben de generar contenido. Deben, como hay un tecnicismo en mercadotecnia que yo creo que muchos lo conocen que se llama curar contenido. Que es revisar infinidad de artículos, información en internet, libros, en todo lo que haya. O sea, limpiarlo, hacer una síntesis o hacer un nuevo escrito con eso que ya investigamos. Eso es curar la información. Perdón. Las 10 sedes del marketing de contenido. ¿Qué es lo que tiene que tener cada post que ustedes pongan en Facebook, en su blog? Lo que debe de tener consistencia, continuidad, congruencia. Recuerden que nuestro plan digital no debe de ser diferente al plan de mercadotecnia que llevamos comúnmente en las empresas. Todos los objetivos deben de ir ligados. Esta es una estrategia diferente, sí, para llegar al público objetivo de diferentes formas. Pero buscamos lo mismo. Porque si ponen objetivos en su plan de mercadotecnia y otros objetivos totalmente diferentes en su plan de social media y otros objetivos en el plan de ventas, pues jamás, ¿no? Cada quien va a estar por su lado. Entonces, es importante ahí anótenle que todo debe de tener congruencia. Nuestras publicaciones deben de ser claras. Deben de ir directas al consumidor. Debemos de generar que nuestro contenido se viralice, ya sea con botones sociales, pidiéndole a nuestros seguidores que le den RT en Twitter, que le den like, que le den compartir. Siempre debemos buscar esta interacción con nuestro público objetivo. No nada más subir nuestro post y a ver qué pasa. No, siempre debemos de generar esto. Hacer promociones para los de Twitter, de Facebook. Ustedes deben de encontrar ese cómo, cómo llegar a ese contagio. Nosotros buscamos viralizar. Por ahí la otra vez me decían que lo más importante es tener un millón de seguidores en Twitter. A pesar de esto, está comprobado con un estudio de AIB que si tú tienes 99 seguidores y esos 99 seguidores le dan like o comparten tu contenido porque realmente les gusta lo que tú haces, va a tener más viralización que si tienes un millón de seguidores y solo el 1% o menos está activo de ese millón de seguidores. Entonces, no se vayan por esas personas que venden volúmenes, que te dicen, no, es que yo voy a lograr que tengas un millón de seguidores, esas personas que administran cuentas. Realmente no sé si conozcan el término de bot, son robots que ellos, cuentas que ellos arman para elevar el número de seguidores en las redes sociales, pero que realmente como empresa pues no nos sirven. Nosotros necesitamos gente que por su decisión, porque sientan esa empatía con nuestra marca, con nuestro producto, compartan nuestro contenido. Si esto no sucede, pues no está funcionando nuestra estrategia. Debemos de dar un paso atrás y ver en qué estamos fallando. Debemos de tener un calendario que más adelante les voy a mostrar un ejemplo. Todo debe de estar detallado, qué van a hacer en la mañana, qué van a hacer en la tarde. Todo debe de estar mapeado mediante un calendario. ¿Cómo postear en Facebook? Les puse dos ejemplos, el de Facebook y el de Twitter, que son los más comunes, pero no son las únicas redes sociales. No se queden con eso, que son las únicas redes. Tenemos blogs como Wordpress, Tumblr, Formsquare, YouTube. Recuerden que YouTube es el segundo motor de búsqueda. Primero está Google y después YouTube. Entonces los videos también generan mucha viralización. Son un poquito más pesados para hacer por la producción y todo esto, pero generan grandes resultados. Como pueden ver aquí, el mejor tiempo para publicar es de lunes a viernes. Todos nos hemos dado cuenta que parece que Facebook muere los fines de semana y sobre todo los domingos. Los grandes picos de actividad en Facebook son las 11 de la mañana, las 3 de la tarde y las 8 de la noche. Es cuando más contenido se comparte, ya sean fotos o texto. Son las horas, estos son los picos que ustedes deben de tener en cuenta. Es donde más se comparte, donde más se da likes. Ustedes pueden ir haciendo esa evaluación con sus perfiles. Chequen en qué horarios más interactúan sus usuarios y van a ver que están dentro de estos rangos. Cuando menos actividad se produce son los domingos de 14 a las 18 horas. Los fines de semana yo recomiendo solo poner mensajes de mantenimiento para que el usuario, si es que está en ese momento en la red, pues lo siga teniendo presente. Pero no es importante que ustedes estén posteando en fin de semana. Con uno que pongan un post el sábado de mantenimiento y otro el domingo, nada más es para mantenimiento de marca. Con ese es más que suficiente. Perdón, el día de la semana que más comentarios e interacciones se producen son los miércoles, los martes y los jueves. Y los lunes son perfectos así para cuando inicien su estrategia. Los lunes son perfectos, es cuando la gente quiere buscar, anda buscando nuevo contenido, anda buscando ver qué ha pasado en los temas que le interesan. Entonces deben de ser muy precisos en esto. Los lunes no se olviden de subir sus posts y de pedirle a sus seguidores que lo compartan, que le den retweet, dependiendo de la red que ustedes estén. Este es el horario que más, donde tiene más impacto que es las 5, las 6 de la tarde y a mediodía. En el estudio, estos horarios fueron definidos por un estudio de A y B y aunque no lo crean, yo me puse a hacer una pequeña evaluación y realmente sí es cierto, cuando más se saturan las bandejas o como le quieran llamar de Twitter, de Facebook, es en este rango, en estos horarios, es cuando todos están ahí, están posteando, generan contenido. Y lo único que hacen las marcas a través de toda la tarde es postear, a lo mejor el que pusieron a mediodía, lo postean a las 2 de la tarde. Y así se van, solo lo están manteniendo, lo están recordando. Tampoco es de solo un post y repetirlo todo el día. No, deben de generar contenido, por eso les decía que esta labor sí es un poco pesada por el tiempo. Aquí es un poco del ejemplo de a qué horas poder tuitear, que es a las 10 de la mañana, 10.30, a las 11 y a las 12. Eso es lo que yo les recomiendo. Háganlo y midan sus resultados de conforme lo están llevando ahorita y como yo lo estoy proponiendo, y ya me podrían decir si tengo o no tengo razón. Esto es lo que día a día hace mi comunidad, se llama Social Media Workflow, su mapeo de trabajo. Este es así como que la biblia de los Community Manager, de los Social Media Manager. Esto es lo que tienen que seguir, dividirlo en la mañana, mediodía y tarde. Como pueden ver un poco aquí, en la mañana, pues son las alertas y el estado de la marca. ¿Qué dijeron de mí? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha compartido mi contenido? Después vamos a actualizar las plataformas sociales, lo que les decía postear, en todas, tanto en Facebook, Twitter. Ahora pueden enlazar todas, si ustedes comparten algún contenido en su blog directamente, pues lo pueden jalar a Twitter, a Facebook y algunas otras redes. Después vamos a filtrar el contenido, vamos a compartirlo y distribuirlo, lo que les decía. Buscar el contenido en toda la red, libros, todo lo que ustedes encuentren, filtrarlo o curarlo, que en el ámbito de la mercadotecnia se le llama curar contenido. Y después vamos a distribuirlo, ver cómo lo vamos a hacer, qué va a ir para el blog, qué va a ir para Facebook, qué va a ir para Twitter. Un dato es que son 90% más compartidas las imágenes con texto en Facebook que el puro texto. Entonces siempre piensen en ponerle alguna imagen, no solo la de sus productos, por favor, no cometan ese error. De que ponen, no sé, cuál sea su producto, ponen la foto y buenos días o algún pequeño texto, pero siempre acompañado. Recuerden que en la personalización de perfiles, Facebook ya nos permite tener presente la marca para nuestros usuarios en el timeline. Ahí ustedes pueden, les recomiendo poner las fotos de sus productos para que ellos estén viendo. Recuerden que eso es lo que buscamos, las pymes buscamos posicionar y mantener nuestra marca. Entonces deben de usar sus colores corporativos, su logotipo, las fotos de sus productos. Recuerden que buscamos que nos reconozcan, que sepan que estamos ahí. A mediodía, pues la contingencia número uno, ¿no? Aquí esto yo lo tomo o yo se los explico a las personas. Hay muchos usuarios que ponen groserías, vulgaridades. Eso es una contingencia, muchas veces no sabemos cómo actuar. Y como somos seres humanos, pues actuamos en ese momento como seres humanos, ¿no? Respondemos con agresión, con enojo y jamás debemos de hacer eso. Esto es una contingencia. Cuando se presente algo así debemos de estar preparados o de preparar a la persona que administra nuestras redes. Debemos de ser cordiales con la persona que esté o que ponga algo contra nuestra marca, preguntarle el por qué, tratar de resolverle su problema. Y si no, pues simplemente esos comentarios que sí digan cosas ofensivas para otros usuarios, sí se pueden eliminar. Lo demás no. Si una persona pone, no, pues es que tal producto no me gustó, está muy caro, se descompuso. Eso está bien. Mejor busquemos una solución. Eso humaniza nuestra marca. Eso no lo hace robótico. Porque yo he visto muchos casos que ponen cosas contra la marca y luego, luego las borran. O que ponen puras cosas positivas porque borran lo negativo. Y la gente luego, luego, y entre ellos, yo me pongo ahí en la lista que dicen, no, pues eso es mentira, ¿no? Eso es un bot que está poniendo eso. Pero, entonces, dejen esos comentarios, también nos ayudan a humanizar nuestra marca. Aquellos vean que estamos dispuestos a atenderles, a ayudarles. Resuelvan eso de la mejor manera. Tal vez con un descuento, una promoción, el obsequio de algo. La gente se va a sentir mucho mejor y los va a recomendar de mucho mejor manera que si ustedes borran en automático. Un ejemplo de esto puede ser cablevisión o multivisión en su tiempo, que borraban todo, ¿no? O sea, les dieron duro y directo. Puras cosas malas y lo que hacían era borrarlo, ¿no? Nunca respondían a ningún usuario. Entonces, esto en vez de ayudar a la empresa, pues los hizo ver muy mal porque jamás se disculparon o jamás trataron de arreglar las cosas. Simplemente borraban todos los comentarios. Debemos de hacer una investigación y estrategia, ver cómo está funcionando nuestro contenido, todo lo que estamos haciendo. Entonces, la investigación es indispensable todos los días, qué está haciendo nuestra competencia, qué difundió, por medio de qué lo difundió. Después en la tarde vamos a hacer la creación, la publicación y distribución otra vez. Entonces, decir, ah, ok, esto ya se publicó, esto no, esto va para Facebook, Twitter. Utilicen ahorita la geolocalización como Formsquare. Está siendo muy buena. Así es que en su caso tienen punto de venta. Si el cliente los visita ahí, es muy importante. Ahora pueden generar promociones. Si es la primera vez que haces check-in, te descuento, no sé, 30% en la consultoría. Entonces, es muy importante. Vean dónde está su cliente, por eso es lo que les decía. Tienen que ver dónde están sus clientes para saber cómo llegar a ellos. Si ustedes no investigan a sus clientes, pues difícilmente van a saber cómo llegar a ellos. Luego son las alertas y el estado de la marca. Rápido. ¿Qué se dice de nosotros? Hay herramientas ya que miden los sentimientos, aunque suene difícil de entender ya. Separan los tweets o los posts o los comentarios de nuestros clientes, los separan por sentimientos, ya sean buenos, sean malos. Todos los separan y es como ustedes pueden ver, qué dicen de su marca. Qué es lo que necesitan hacer para que hablen bien. Recuerden que cada vez la gente se está haciendo más resistente a la publicidad. Ya la editamos. Entonces, lo que ahora buscamos es contenido. La gente busca contenido todos los días. Desde blogs, chistes, recetas de cocina, cómo instalar cierto software. Todo, todo lo que buscamos es contenido. O sea, ya pasó un poco la mercadotecnia, la publicidad de los espectaculares. Aún funcionan, claro que funciona la mercadotecnia impresa. Pero ahorita el auge es el social media. Deben de optimizar su estrategia. Antes de poner su plan digital, deben de optimizar su sitio web o blog. El que se hallace a su sitio web o blog debe de ser su trinchera. Todo el contenido que se genere debe de generar tráfico, ya sea a su página o a su blog. ¿Por dónde empiezo? El primer paso es analizar. Para esto deben de analizar qué preguntas deben de optimizar por medio del SEO y del SEM, su sitio web. Las palabras clave, herramientas gratuitas se las pueden dar. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que más busca la gente? Algunas de estas herramientas ya las deben de conocer. Es Google AdWords, Google Trends, Tweet Alarm, Twitter, Hotsuite, Google Analytics. Les van a ayudar mucho para empezar a hacer su plan digital. Este es un plan digital en general básico para que ustedes puedan empezar con el tiempo. Pueden ir haciendo modificaciones, cosas un poco más detalladas. Este es un ejemplo que les pongo de Google AdWords. La palabra que yo aquí busqué es Moprosoft, que es un modelo de calidad. Como pueden ver, la competencia en esta palabra es baja. Las búsquedas globales son de 6,600 búsquedas mensuales. Aquí les va a desarrollar todo lo que ustedes, o sea, lo que buscan referente, como ISO 9000, que es como competencia de Moprosoft, CMMI. Todo lo, cómo lo busca el usuario, aquí les va a aparecer. Miren, aquí un ejemplo es que buscan Moprosoft PDF, Moprosoft ejemplo, Moprosoft niveles. Y les va dando el dato de cuántas búsquedas se están haciendo mensualmente para que ustedes vean qué palabras son las que más buscan. Así pueden meter esas páginas en su página web. O sea, con ponerlas en el texto, Google las va a indexar. Su página debe de estar actualizada. Para que Google la pueda indexar, esto se llama posicionamiento natural. Pueden comprar posicionamiento. Las consultoras que venden, que te ponen en primer lugar del buscador. También es cierto, pero lo hacen con algunos trucos ahí que no son muy éticos. Entonces, pues ustedes pueden empezar básicamente a optimizar su sitio web, su blog, sus redes sociales, porque también Google indexa las imágenes. Esto es muy importante. Si ustedes indexan bien o le ponen palabras clave a sus imágenes en la descripción, Google las va a indexar y cuando pongan el nombre de su empresa o de su producto, van a aparecer en el número uno. Vamos a pasar al ejemplo de Google Trends. Este es para ver también igual la tendencia, como pueden ver. Igual lo hice con la misma palabra MoproSoft. Vean cómo hay más picos. Este es del año 2011. En abril. Entonces, el mes de abril hay más picos de búsqueda. Junio, octubre, noviembre. Esto es por si en algún momento tienen que hacer una campaña. En este caso del ejemplo, si yo lanzar una campaña en marzo, no hay búsquedas. La gente no busca MoproSoft en ese momento. Entonces, no tiene caso gastar en una campaña de Google AdWords cuando la gente realmente no va a hacer una búsqueda de lo que yo quiero que encuentren. Entonces, Google Trends les va a ayudar a saber las tendencias del mercado. También hace proyecciones para el siguiente año, para que ustedes vean qué tanto va a buscar la gente su producto. Entonces, deben de, por eso les decía, analizar todo, todo. Cómo la gente busca su producto, tal vez por software, tal vez venden hardware. No sé, lo que ustedes hagan deben de analizar cada palabra. Es por eso que les decía que analicen su competencia, vean en su página qué palabras se repiten, cómo aparecen en el buscador. A lo mejor nada más con el nombre de la empresa o a lo mejor en este caso, si pusiera yo MoproSoft, pues aparecerían las empresas que se dedican a dar consultoría de esto. Y ven cómo están clasificadas. Entonces, deben de analizar todo, todo. Por eso sí es un poco de talacha, deben de analizar cada parte para poder llegar a su público objetivo. Para rastrear y controlar, lo más sencillo, lo básico es HotSuite y Tweedic. Ahí les voy a enseñar. Si ustedes ponen una palabra en Twitter, no sé, sigamos con el ejemplo de MoproSoft. Ponen MoproSoft, les va a dar todos los tweets que tienen esa palabra. Otro consejo es que en Twitter usen hashtags con su marca, generen cada quien el suyo. Difúndanlo, esto es importante. No sé, se me ocurre una promoción de, el que difunda más se lleva, no sé, 20% de descuento. Generen sus promociones, esto es importante. Si nosotros le pedimos a nuestros usuarios que hagan algo, ellos van a querer algo a cambio. Antes, con un cupón de 10% de descuento la gente lo hacía. Hoy tenemos que hacer un poco más creativos. Ver qué les puede interesar, tal vez, no sé, descargar algún documento. No sé, eso ya es creatividad, ya es parte de la mercadotecnia. Deben de generar promociones que realmente atraigan a su público objetivo. Como tip, igualmente, como les decía de las preguntas, háganse estas preguntas, el por qué están en las redes sociales, qué buscan. No, no vayan a decir como la mayoría de la gente que dice, por qué sí, porque mi competencia está, entonces hice un perfil y ya estoy ahí. No, deben de ir más allá de plantearse esas preguntas de por qué están en las redes sociales. Deben de decir cuáles son sus objetivos a mediano y largo plazo. Qué es lo que sus perfiles quieren que contenga, qué es lo que quieren que se comparta, cómo quieren que me perciba el público objetivo, cómo quiero que vean a mi marca, así como una marca social, una marca seria. Todo eso se lo deben de plantear. Deben de generar el contenido. Y realmente lo van a poder generar porque me han tocado clientes que suben a su blog un artículo y no vuelven a subir uno hasta dentro de tres meses. Entonces deben de ver todo esto. Por eso es importante lo que les decía, realmente si tienen el recurso humano, el recurso financiero, porque estar en lo digital lleva mucho tiempo. Desgraciadamente es lo que más cuesta en estos tiempos el tiempo. Antes de terminar como conclusiones, les vuelvo a repetir que es lo más importante, analicen su competencia. A sus usuarios es importante que hagan el análisis exhaustivo de qué es lo que quieren sus clientes. Vean cómo están interactuando con la competencia, qué es lo que buscan. El tercer punto es convencen a la alta dirección que no es un gasto, sino una inversión. Porque lo ven como, no, yo no tengo dinero para gastarlo en un perfil de Facebook, en estrategias en Twitter. Hagan todo el análisis financiero por medio del ROI y de lo que llamamos IOR, que este se analiza por medio de los likes, de cuántas veces se compartió. Ahora, vayan más allá de analizar sus clientes por medio del descoring. Ya no es como antes que nada más poníamos, de edad 18 a 30, estado civil tal. Ahora tenemos que ir un paso más allá. Si entran a los webinars, si cuando les envío promociones por correo, si realmente entran, cuántas veces entran a mi web, a qué páginas. Es hacer un proceso más complejo del cliente. Y así, si lo mapeamos a cada uno de sus clientes, les apuesto que les va a ser más productivo que solo hacer el target como normalmente se hace en la mercadotecnia tradicional. Prepárense para la batalla con las mejores armas, es lo que les decía. Esta es la guerra, tenemos que verlo así. Tenemos que generar estrategias que impacten, porque si no, pues simplemente la competencia nos comería. Les decía que no requieren pagar 50 dólares mensuales. Hay herramientas muy baratas, hay consultoras que hacen esto. Entonces, ustedes chequen por medio del presupuesto cuánto es lo que tienen, cuánto pueden generar, para que en base a esto puedan ver qué herramientas se adecuan a su presupuesto. Arma tu plan de contraataque. Este es el plan de contingencia. Si los empiezan a atacar la competencia, ¿cómo van a responder? No respondan agresivamente ni difamando a la competencia. Sutilmente y creativamente se puede darle golpes a la competencia, pero nosotros necesitamos protegernos con una parte que se llama guerrilla marketing o estrategias de defensa, de contraataque. Hay diferentes herramientas y estrategias para poder hacer esto. Ahora sí que disfruten el viaje. Se trata de un sentimiento, lo que les decía. Debemos de crear ese sentimiento en el cliente, en el usuario. No poner que nos pongan como spam de que siempre ponemos lo mismo, que a todas horas estamos posteando o que lo saturamos. Debemos de crear ese sentimiento. Darle al usuario para que el usuario nos dé. Y esto no se trata de estarles dando regalitos cada semana. Simplemente con hacer una promoción exitosa con esa vamos a atraer mucha gente. Para generar y que el embudo de ventas, como les decía, se acelere, tienen que llevar leads a su página de internet para que el área de ventas pueda seguir esos leads y poder hacer las llamadas pertinentes para generar la venta. Por mi parte esto sería todo. Entonces, acabé en punto para que todas sus respuestas, digo, todas sus preguntas me las puedan realizar y ya con gusto yo se las respondo. Ok, vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Les voy a pedir de favor si las pueden ir escribiendo en la sección de preguntas y respuestas que se encuentra al lado del chat. Esto para que sea más fácil visualizarlas y poderlas contestar más rápido. O esperamos sus preguntas. Creo que todo quedó muy claro. Gracias, Hugo. Ya tenemos la primera pregunta. Claro, le contesto a Arturo Velázquez de FISA. Me pregunta, ¿qué fuentes de consulta nos recomiendas para este tema? Existen infinidad de blogs en internet. Uno de los, podría llamarse gurús de la mercadotecnia y del social media ahorita se llama Seth Gooding. Esta persona, todos sus posts los pone en inglés, pero pues ahí fácilmente con el Google Traductor, pues ya lo pueden traducir y pueden ver todo lo que dice. Se postea muchas veces al día, pero su contenido es muy bueno. Lean, hay libros de social media o mercadotecnia 2.0, donde ustedes pueden ir armando su plan y las herramientas que necesitan para llegar a sus objetivos. Busquen los blogs sobre este tema, pongan social media en Google y les va a desplegar. También no todo lo que lean es verdad, por eso necesitan investigar. leer más allá, no solo con un blog que ustedes vean, pues ya, con ese tienen que buscar la información y de ahí filtrar lo que sí les funciona y los que no. Hay desde artículos muy sencillos a artículos muy complejos. Entonces, espero que te haya respondido. Antonio Torres dice... No entiendo tu pregunta, Antonio. Dice, en mi caso, somos fabricantes de un producto y las redes sociales que maneja. No entiendo esta parte. O sea, ¿cómo te podrían funcionar las redes sociales? ¿A eso te refieres? Mira, si es así como yo entendí la... Ah, ok. Mira, de este caso tú lo fabricas, pero debes de tener quien lo distribuya. En este caso, ¿no? Se les llama intermediarios o distribuidores. Puedes generar redes sociales para ellos. Si tenemos tranquilos y felices a nuestros distribuidores, pues van a vender más lo que nosotros fabricamos. Entonces, puedes, o sea, una red social no es para que tengas un millón de seguidores, sino si tienes 50 o 50, sean fieles a tu producto, distribuyan tu producto, lo recomienden. No sé cómo manejes tú tu canal de venta, sería bueno saberlo, pues para poderte ayudar de otra forma, pero por el momento es así. Lo que se me ocurre, puedes generar una red social para tus distribuidores, representantes de venta, dependiendo todo esto de cómo manejes tu canal de venta. Alfredo pregunta, ¿qué recomiendo para iniciar la campaña, contratar a una persona interna o una agencia? Para una pyme, contratar a una agencia es muy caro. Simplemente un community manager en una agencia está cobrando por mes, yo creo ya el sueldo neto al mes, unos 15, 18 mil pesos en una agencia. A veces es más fácil profesionalizar a una persona interna para poder que ella desarrolle, hay cursos, hay diplomados en esta rama del social media, para que ellos, una persona interna pueda entender cómo se usan las herramientas, que no solo es abrir un perfil y ya, sino que sí se necesita alguna especialización en mercadotecnia. Pero lo puedes hacer, te va a generar más ingresos si tú entrenas a alguien de tu empresa a que si tú contratas. Porque pues si tú contratas, pues jamás, las estrategias nunca te las van a decir tal cual, ¿no? Ese es el trabajo de la agencia, simplemente se van a limitar a darte los reportes. Si tienes el dinero, pues qué mejor, ¿no? Te evitas el andar buscando, analizando, filtrando. Pero si no, si eres una pequeña, entonces te conviene profesionalizar a alguien de tu equipo. JFK dice, al hacer la curación de la información, ¿deben mencionar estas fuentes? Claro que sí, supónse, un ejemplo de esto es el que yo les decía, Seth Gooding. Si ustedes de ahí agarran contenido, se le debe de dar el, perdón, se debe de decir de dónde sacaron o basado en qué artículo. Si agarran una imagen de algún blog, también deben de decir, tal imagen fue realizada por o fuente, y mencionan la fuente. ¿Por qué esto hace que Google los indexe mejor? Porque si ustedes simplemente no hacen eso, Google los tacha como que se están robando el contenido y simplemente no los indexa. Y eso pues no es bueno, necesitamos que Google los vea. Desartigerina dice, ¿en qué etapa de la estrategia entra en la segmentación? Y, permíteme. ¿En qué etapa de la estrategia entra la segmentación? Ese es el punto número dos, ¿no? O sea, se deben de plantear los objetivos, ya que decidiste estar en Facebook, en Twitter, debes de segmentar tu target group para Facebook. No sé, que sean personas de 30 a 45 años, que tengan este rol profesional, no sé, que estén interesados en TI, en el desarrollo de software. Debes de hacer tu target para cada red social. Ese es lo más importante. O sea, si tú te lanzas así nada más, no va a funcionar. Tienes que saber a dónde vas y a quién quieres llegar. Porque no es lo mismo hacer un anuncio para un público de 12 años a 80, que para un público muy delimitado de 30 a 50 años. Entonces, sí es preciso que tú segmentes bien tu mercado para que puedas empezar a hacer la campaña. Perdón. Aleazán, ¿dice algún software recomendado con las tres veces bueno, bonito y barato que ayude a...? Permíteme. Con las campañas. Te recomiendo HotSuite. Te recomiendo Social Bro. También es muy bueno. Te dice qué están diciendo, quién te sigue, quién te dejó de seguir. Todo eso es muy bueno. Para empezar, ese es bueno. Google Analytics es gratuito. Con ese te va a decir quién entra a tu página, de dónde te visitó, cuánto tiempo estuvo, a qué links les dio este link. Entonces, con esas herramientas, para empezar, te digo que descargues HotSuite o Social Bro para que lo puedas checar. Antes que todo, ustedes hagan esa prueba. Prueben las herramientas, muévanle aquí, muévanla allá, para ver cómo funciona. Para que cuando ustedes lancen su campaña, ustedes ya tengan bien cómo manejar sus campañas. Entonces, Miguel Camacho, ¿qué herramientas de medición conoces que ayudan a medir en conjunto todas las redes sociales? Otra vez, Social Bro te deja integrar muchas redes. Entonces, HotSuite, en su versión gratuita, nada más me parece que son cinco redes. En su versión de 10 dólares mensuales, te deja meter hasta 20 redes sociales. Puedes tener muchos perfiles de la misma empresa y ahí te los agrupa a todos. Por ese medio puedes grabar tweets y posts en Facebook y decirle qué día y a qué hora quieres que se publiquen. Entonces, con 10 dólares mensuales, tú tendrías con HotSuite toda la gama para poder monitorizar todas tus redes sociales. JFK nos pregunta que cuando hubo una curación de la información, ¿debo mencionar las fuentes? Sí, ya te había comentado que sí es necesario que menciones el porqué y de dónde lo sacaste. Manuel nos pregunta, ¿qué pasa con las empresas que tienen mercado en México y en algún otro país con un idioma distinto? ¿Se deben crear dos comunidades? No, se deben de crear dos perfiles distintos. Recuerda, aquí hablábamos de la segmentación. Es diferente tu segmento de mercado en México que, no sé, en Estados Unidos, en algún país de Latinoamérica. Aquí en México usamos muchas palabras que a lo mejor en otro país son groserías o ellos lo toman a mal. Les recomiendo que si su mercado es tanto en México como en otro país, sí tendrían que hacer dos perfiles. Y pueden postear lo mismo, simplemente en el idioma del público objetivo al que van. O sea, no necesariamente tendría que ser distinto objetivo. Digo, perdón, distinta información. Perdón. Gustavo Acosta dice, mayormente los consumidores nos saturan con encuestas y a largo plazo no llegaríamos a molestar a nuestros consumidores. No, o sea, las encuestas, sí, no tienes razón, o sea, no se mandan, no sé, cada mes, ¿no? Simplemente tú debes de ver, o sea, tú puedes saberlo en tu casa, no sé, un ejemplo. Si tú vendes estufas, tú le pones en Twitter estufas y te van a salir todos los usuarios. Tú puedes visitar sus perfiles y ver a qué entran, a quién siguen, qué es lo que ven. Simplemente no necesito, solo manda encuestas cuando quieras saber si hay que hacerle modificación a algún producto. ¿Qué piensan de tu servicio? Tienes que escuchar al mercado, pero no exactamente con encuestas, porque sí realmente, perdón, como tú me mencionas, el usuario se cansa y nos acaba bloqueando o ya simplemente no quiere saber de nosotros. Entonces, te recomiendo que utilices otras estrategias para poder saber de tu mercado. Hay herramientas que ya te digo que te analizan todo esto para que tú puedas saber qué es lo que piensa el mercado de ti. Creo que ya es la última pregunta, no sé si tengan alguna otra. Sí, les decía que no saturen a sus consumidores con tantas encuestas, busquen otras estrategias que puedan usar. No sé, obtengan sus datos de forma inteligente. No sé si ustedes han entrado a las páginas que descarga 10 estrategias efectivas de marketing. Y como les interesan, pues llenan sus datos y ya simplemente la empresa ya tiene su nombre, su empresa, su cargo. Esas son estrategias creativas para poder obtener los datos de las personas sin que se vea tan invasivo. Este es otro tip que les doy por si les ayuden algo. No sé si hay algo más en lo que les pueda ayudar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Antonio. Creo que esas son todas las preguntas. Muchas gracias por su atención. Estamos en contacto en webinars siguientes. Ahí pueden sugerir, no sé, mediante Software Guru, qué webinar referente a la mercadotecnia necesitan o quieren saber más. Y pues con gusto les damos esa charla. Cuídense mucho. Gracias por su atención. Nos estamos escuchando en otra ocasión. Gracias.